A ver quiénes son los que se asoman, vienen por la derecha, vienen por la derecha, a ver quién viene. Viene un hombre del Estudiantes del Coya, viene un hombre del Estudiantes del Coya, viene a ganar, viene a ganar. Pablo Ancheri, Pablo Ancheri primero, Pablo Ancheri, Matías Pérez segundo, Matías Pérez segundo. Tercero Eric Fagundes, Fagundes tercero, acaba de ganar Pablo Ancheri. Aquí la segunda etapa de Rutas de América.